Me llegó un mensaje ¿Eh? Me llegó un mensaje Acá cuando estábamos cantando Porque estoy Y soy como última Me llegó un mensaje A la red de la Murga Porque lo lindo Esto es compartir Sobre todo con los niños Y me encontré a Tiaguito Lo hicieron Y sí Me mandó un mensaje Me está escribiendo ahora En este momento Está acá en el escenario Vino de viejo Con toda su familia Sí, está acá Y aparte cumple 8 añitos Porque Me está escribiendo ahí Me dice que Le gusta mucho la Murga Sí, la nueva Milonga Le gusta Y Porque vino temprano Me estoy fumando Este cigarro ¿Fumando? ¿De ahí estaba tan chico? Si me pueden cantar El feliz cumpleaños Que es mucho mejor Que la bosta Que están cantando El feliz cumpleaños Bueno ¿Puede que con eso? En cada cumpleaños Que hay que festejar No saben No saben la locura Que hay que encarar Antes de ir a la escuela Vete a buscar Pasar por su perfiesta Que ya va a cerrar Hay que comprar mis cosas Y eso es un bajón Sacar por su perfiesta Mejor voy pa'l Ya tengo tu regalo Pero hay que condenarlo Y conseguir el número De un pelotero Y para hacer todo eso Tengo que escapar Bastante rato Antes de elaborar Me acuerdo de tu viejo Y mando un besajito Le dice que hoy no puede Quiere un fútbolcito A veces la temática Es complicada Si es de lo que daña No pasa nada Si es de lo que daña Seguir disfrutando Si quiere de lo que daña Se está drogando No, cuando yo era chica Con mi hijo mirábamos Un chimpito de las noches Y yo tomaba coca Y él tomaba coca Y yo de todas formas Vos ponés el menos En burra la bastona Conseguimos a un melón Hola amiguitos Soy un pelotero Y no me lo tiene Espera lo mismo Es que no soy un cañito Para, para Para, para Es que no es cosa Esa habitación Es que yo de morio Soy laburando ¿Sabes? Hay que comprar la broca Y los anguchitos Para, para, para Los pingolitos Con unos pingolitos De mi la tipo Falca pero mamaraca Tengo una golosina Para la piñata ¿Qué es eso? Unas bebidas así Tipo pronto Con unos pildoritos Y una piñata ¡Una piñata! ¡Basta de piñata! Piñata, no Piñata, no Las golosinas y los dulces No queremos volver a la piñata Piñata, basura Voz o la dictadura Con ojos Pensados No vienen a dar palo Cansados De los golpes Y brindarán tan altos Alzamos la bandera Traemos un reclamo No meten a una bolsa Llena de paperitos Para darle palo y palo Hasta que al fin salimos Entonces la barbarie se desata Y el gremio de los dulces Hoy les dice Baja Baja de piñata Pero aparta de una forma Más justa y solidaria Baja de piñata De los ojos guardan mucho Y el reto casi nada Piñata, no todo lo que brilla es plata Escucha mis consejos No vas a borrer eso Y el gremio de los dulces Viva en una moneda De chocolate Pero la biblia ¿Cómo no te vas a dar cuenta Que es una moneda de dos pesos? No hay que tener un capricho Ahí atrás Fijate Sí, claro Que es una moneda Va a prestar como 180 mil pesos Para darle a toda la fecha ahora Hay una cátedra de boticas Acechando Huesos renginados Y esos ojos guardan 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 Pero llegan más del hotel Que agarramos el bar Y esos ojos guardan Nuestra bandera Baja de piñata Escucha mis consejos Ojo Si tu hijo agarra un montón Tienen morosinas Hacen unas bolsitas chiquititas Y se las venden a sus compañeritos Es un potencial Narcotranspirante Con buenos contactos Puede llegar al poder Y hasta la tele Piñata No todo lo que brilla es plata Por una vida digna Que escucha mi consigna Piñata No todo lo que brilla es plata Que un adulto interritor Cual estado Benefactor Resparda la ganancia Aaaaaaah Claro, claro, claro Están hablando del capitalismo Que venga metáfora Claro Los padres Representan al Estado Y la piñata Al sistema económico Claro Y nosotros la golosina Toma la plata Las ganancias Y los niñes Son la población Entonces si dejamos Que el Estado de Teguris Uno viene de los más Por un uf Y se queda el pueblo Para asumir A ver los capitales Y al resto de la población Le quedan las obras Para repartirse Ahí es cuando Se necesitaba Para proporcionar Una capacidad De iglesia De golosina Claro Así han picado Con caramelo No es tan difícil Para, para, para Me vas a politizar Un cumple de una piñata ¿Qué falta ahora Que me politicen? No sé Un chiste de chupita Y chupame Chupita Chupame Se dieron cuenta Del transporte De cumple Chupito Compartió la circunsticia Del sistema económico Liberal Y chupame Y chupame Y chupame La intervención Del Estado Este sí es el momento De agarrar un poco de sueño De sacarnos Con un rato El personaje ¿Sabías Que ocho de cada diez padres Que pierden dientes Lo hacen sosteniendo piñata? Nosotros dos Participando de ella Camila, bobo Quieren que te partan Todos los diez Y así es como año a año Crece el número De golpeados En piñatas Entonces nos preguntamos ¿Qué vino primero? ¿La piñata O la piñata? Sabía que aún no hay un estudio Sobre el real impacto De las piñatas En los cumpleaños ¿Por qué no lo estudian? ¿No se están entendiendo algo? Bueno, golosinas Entonces Pedimos un poquito De piedad A nosotros No sé Quizá Para que no necesitan El patio Empieza por vos Este espacio Fue presentado Por la Sociedad Protectora De golosinas Y la Asociación De Padres Golpeados En los Testículos Por sus penaltiñatas Además cuenta Con el apoyo De la asociación Bancate el aire Así que cargue De la manutención Y tu hijo Apareces una vez en el aire Y te cajas en un hueco Los huevos Fantasma Pa, no se rígan Lo que os trae Los viñates A mí me perteneca Mamá Papá No se peleen No ven que ya va a empezar La película Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven Ven Volta Y deja Tu corazón Soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven Y deja de llevar Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo sin Ante la arena Donde la coalición Pueda gobernar Sin paros en la rueda Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos debatir Sin escuchar Que todo es culpa de él Ante la arena Y aquí se la pasa Y aquí se la pasa Está más pendiente Y aquí está más pendiente De barbeán Y aquí no ve la picante Y aquí está rojo Tiene aguante Su batalla Nunca pierde Y si te distraes Te pinta de verde Caro pinta todo de verde La butaca está pinta de verde La silovía está pinta de verde Caro pinta con el verde Y aquí está el barco de juzgar A veces Y eso no funciona A veces Y quién iba a saber Que la tela de arena Iba a causar un terremoto Y yo me iba a caer de la moto En mí iba a suponer Tanto a cómo no le nace Gobierno eso no se hace Se hace Por culpa de la tela de arena A brindadero de noción a docena Hay menores y extorsión Hay abuso Hay explotación Argumento que Con el tiempo se agota Ya no se ha encargado La gente no es idiota Aún se le hace la arena O se puso a pata para su cagada El pueblo no se come los mocos Saben todos al igual que nosotros Que la culpa eres en mí